En la tarde de este jueves se presentó un hurto en las nuevas instalaciones del Banco Agrario, ubicado en el barrio El Bosque, a pocos metros de la estación de policía del Copey. Los delincuentes habrían hurtado una suma de dinero de aproximadamente 9 millones de pesos. Según registro de cámaras de seguridad, dos delincuentes armados habrían ingresado hasta las instalaciones intimidando a los funcionarios y despojándolo del dinero. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. Promociones El Poderoso.